Nuevo año, nuevas metas, nuevo de todo. Quiero saber cómo está tu mente con respecto a las famosas resoluciones y quiero también compartir contigo qué es lo que nosotros hacemos en mi casa que me ha ayudado muchísimo a mantener esa visión, a mantener ese norte y sobre todo ha habido ocasiones que yo miro hacia atrás y puedo ver que algo que yo manifesté está sucediendo. Te puedo contar una historia. Nosotros compramos un perro que yo pensaba que era el perro que yo quería, pero de repente no salió como nosotros queríamos y me empecé a sentir como que le tenía hasta miedo al perro. Entonces resulta que cuando miro los papeles, el perro no era de la raza que yo estaba buscando y entonces dije no, 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 esto como que no, no encaja conmigo y sentía como que esa corazonada, no sé si a ti te ha pasado que hay algunas veces que tú como que sientes que hay algo que no encaja. Bueno, resulta ser que yo devuelvo el perro, entonces estoy súper, súper, súper triste porque mis hijos están súper tristes porque no tienen el perro. Entonces en esa noche me puse a buscar por el periódico, por la internet y todo eso y al otro día ya yo tenía el perro escogido, el nuevo perrito para los niños, ¿verdad? Pues resulta ser que pasa los días, buscamos el perrito, les buscamos el collar y buscamos todo y resulta ser que este perrito, o sea, como que yo me sentía que, ay, sí, este sí es que es porque era popi y era de color que los nenes querían en un principio y resulta que un día estoy pasando por mi puerta, que detrás de la puerta es donde yo tenía el vision board en ese año. Entonces miro que yo había puesto la foto del perro idéntico, idéntico, un perro labrador negro con un collar rosita y violeta. ¿Y saben qué? Cuando yo miro mi perrito, el que, el que fue como que, como que dice de segunda mesa, ¿verdad? La segunda opción, que todavía está con nosotros, era el mismo collar que de casualidad fue el collar que yo le conseguí. Yo no había visto esa foto y no fui hasta que veo la visión que yo había puesto, que yo me, me vengo a percatar, wow, fue un ejemplo de una manifestación. Y bueno, eso es un ejemplo de muchas cosas que han pasado cuando nosotros nos ponemos a ver las cosas que hemos como que puesto en nuestro tablero de visión y luego suceden. Entonces, ¿cómo es que nosotros hacemos esa visión, verdad? Y yo sé que hay mucha gente que lo hace de diferentes maneras. Bueno, para mí, la manera más sencilla al punto de que mi niña de siete años, Priscila, lo puede hacer es dividiendo en cuatro temas las cosas que tú quieres hacer en tu vida. El primer tema, vas a poner tus metas personales. Ahí, bueno, pues que rebajar, que si dormir mejor, bla, 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 bla. El segundo tema, vas a poner todo lo que te inspira y que está como que alimentando esa pasión, esos night out, el date, todo lo que te hace sentir como que la meditación y ese encuentro contigo mismo, ¿ok? Eso va a ser tus metas espirituales. El tercer tema, van a ser entonces tus metas económicas, cómo tú quieres avanzar, cómo tú quieres progresar en tu carrera, si es que quieres transicionar o hacer esos proyectos que tienen que ver con las finanzas y la prosperidad. Entonces, el número cuatro, que es lo que mucha gente se le olvida, que para nosotros recibir tenemos que primero dar. Entonces, el número cuatro es la contribución. ¿Cómo tú vas a poder contribuir en tu comunidad? Quizás quieras adoptar una causa, quizás quieras como que sentirte más integrado en alguna comunidad que tú actualmente perteneces o alguna asociación, algún grupo. Yo sé que ahora estamos con esto del COVID y las reuniones como que no son como nosotros quisiéramos, pero siempre hay una oportunidad para tú dejar ese granito de harina. Yo hago cuatro cuadritos, entonces empiezo como te dije, ¿verdad? Las metas personales y las metas espirituales, es el segundo cuadrito. El tercer cuadrito, las metas de finanzas y el cuarto cuadrito, las metas de esa contribución. Pienso que si uno sigue en ese orden, puede ver cómo la vida se va manteniendo en ese equilibrio. Cuando tú vienes a ver, no nos es posible, ¿verdad? Y esto en las clases de psicología dicen que no es posible en que uno piense en metas, por ejemplo, financieras, si tus metas físicas no están cubiertas, ¿ok? Yo no puedo pensar en darle a otro si yo estoy hambriento. Entonces, así es como vamos a organizar ese tablero de visión. De nuevo, empezando por las metas personales. Bien importante que tú comprendas que para tú poder sentirte que puedes dar lo mejor de ti, tienes que tener lo mejor de ti y empieza todo por ti, ¿ok? No ignores este video, toma acción, ¿ok? Y tomar acción significa hacer la lista, buscar las fotos, hacer ese pic collage, y entonces imprimirlo y tenerlo en un sitio donde tú puedas ver esa visión todos y cada uno de los días. Yo sé que si quizás si esta es la primera vez que lo haces, es como que perezoso, ay, Dios mío, hacer todo eso. Pero mira, ¿sabes qué? Hazlo como un party. Date la oportunidad de quizás hacerlo con tu pareja, hacerlo en familia, hacerlo con amistades. Yo he hecho Vision Board Party, ¿sí? Entonces, es como que súper divertido, ¿verdad? Y como te dije, en este año lo hicimos con los niños y mi hija Priscila lo pudo hacer. Y si ella lo puede hacer, tú también lo puedes hacer. Me encantaría saber si este video te inspiró. Déjame en tu comentario. Sígueme por las redes sociales porque en este año queremos estar haciendo comunidad y quiero realmente apoyar a todas aquellas personas que de un modo o el otro sienten que necesitan ese empujoncito para que puedan atraer el éxito que merecen a sus vidas, que siempre fue algo que les dije desde en todos y cada uno de los videos. Y yo sé que por el hecho de que no estoy haciendo productos de nutrición, no quiere decir que no podamos tener esta conexión, ¿verdad? Así que, bueno, beso, abrazo y feliz año y vamos a darle con todo. Nos vemos.